Hola chicos, estamos en un nuevo video para el canal. Estamos acá, en una cafetería, en la mejor cafetería de todo Montevideo, Uruguay. Les confirmo por qué. Se llama Cafelino, el lugar donde están los gatitos. Es una cafetería donde hay muchos gatitos que podés acariciar hasta llevártelos a tu casa, tipo para notar. Y esta linda cafetería se encuentra en Colonia y Convención, acá en Montevideo, Uruguay. Les recomiendo mucho este lugar para que vengan y coman una rica merienda o desayuno para colaborar para las cosas para los gatitos. Bueno, muy bien. Bueno chicos, ya estamos en la zona donde están los gatitos. Supuestamente hay como 7 u 8 gatitos en este momento acá. Mirá. A ver. Yo me veo que no estaba en el barco de soña. Qué gatito más lindo. Me voy a cerrar la cuarta opción. Me voy a cerrar la caja de harina, todo para el cuarto. ¿Qué es eso? Sí. Y para el cuarto, porque en el cuarto te voy a saber de dónde está. ¿Y la gata? Sí. ¿Me lo puedo decir por favor? ¿Me lo puedo decir? ¿Me lo puedo decir? Gracias. Gracias.